Muy antes Tírate nomás Picado, picado, picado Ah, la me confundí de zona, man Y ahora al otro lado Pero bueno Lo importante es que nos sirva, man No se sirve Ay, sí, sí Vámonos ¿Va a todos, eh? No tengo más, no tengo más Me marco cosas, me... Sí, sí, ya lo sé ¿Esta es...? Te veo, te veo, te veo No se, no se, no se, donde está ese vato Pero me marco Acabas de repente en un techo Contigo Lo veo, lo veo, lo veo, con el 4 Dirección al 4 Fuera no No, 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 si no lo batí Alguien te acargo Uy, no, 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 no Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Bueno, bueno, buenas Uff Vale, por lo humilde, Alex, ¿hay algo? Yo ahí dejé una... descarga, creo Vale ¿Qué bajo pasa el avión, ming? Si, si El trapo aquí nomás atrás ¿O? WTF Si, ¿qué nomás hace? Y yo, perros Yo lo vi primero Ay, ay, ay Hay en droves en esta vez, ¿no? Eso, parece ¿Te estás llevando el guisante? No No Ay, no hay que... Vale Hele Era la guisante En lugar de la no hay seis No lo mató la balzón Tengo, ahora tengo nueve cienes, ¿y? Tengo ¿Quedo? ¿Quedo? Es que elato de izquierda ¿Qué es lo que se llama? tomó a todos los humanos uf uf tengo un minuto de daño se sigue ahogando ahí me tiro a granada, cuidado no espalda ya es aquí, es aquí estoy riendo, estoy riendo, necesito cobertura está aquí atrás de ti muerto muerto ese guato sabe luchar, mamá virus eres tú alguien tiró una bengala, no? no fui yo no fui yo, te digo fuente ven 3.45 es bot mami si es bot, que es ese vato no te escucho Vamos, vamos Ah, ya le están disparando No lo veo Ya lo vi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos